No quiero responder Pero ya tienes tu respuesta Si Valió 300 ya, valió 300 ya, barato, barato 300 mil pesos Barato, barato Que esto barato de gato, barato Comida para gato, gato, barato Te dura un buen rato ¿Me ayudan a matar a Doom o no? ¿Dónde está huyendo? Ojalá me mate weón Ahí nos vemos, apúntalo para que no te mate Me voy a matar, aviso nomás ¿Dónde vamos hombre? Ahí el otro acá A ver ¿Puedo manejar como respetando la ley de tránsito? No, estoy sonando Ah, rompí un... Como en la vida real Completé una misión que decía, mata a un jefe Gracias Marcelo De nada putos Excelente servicio Chimvergüencha Como tu mamá, pa No hay nada Ahora nadie tiene jetpack Antes todos teníamos jetpack Deberíamos ir vivo para el otro lado Pero esa partida que todos teníamos jetpack ganamos Fue rápido esa partida en todo eso Como... No hay nada que destruir Vamos a ver Voy ¿Puedo tomar esa bici? No tengo bici, digo que no ¿Se puede tomar? No No, no se puede ¿Puedo tomar esa bici? Al GTA, oh shit ¿Alguien lo quiere? Oye, sí, tengo que matar a un weón con esos guantes Llévatelo, llévatelo, llévatelo Llévatelo, llévatelo Llévatelo Tengo que matar a ti Oh, pensé que teníamos jetpack No hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Estén bien en nuestra casa Vamos, súbete Oye Súbete, po Tengo en nuestra casa Tu mami Brígido, hay пог to chronicلп acá Con el medallón de... Ay, me quede adorado No se bajen al toque Si, voy a rodear nomas, voy a tantear El zombie ya se bajó Me caí, no Me caí circulado Me caí sin pasar por una guada en el auto y me caí ¿Lo he visto? ¿No? ¿Vis más? ¿La quién? Ahí está, en frente Sí, están acá Mucha película, mucha película, mucha película ¿Ah? ¿Qué? Esa fue una aurora ¿Estás conmigo, Isma? Sí, estoy muerto 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 De la piel, lo voy a ir para allá recién Hay alguien ahí Tengo un bot No tengo en el bot Pero apunta como bot Voy al ultio O sea voy a la bóveda No estoy yendo yo ¿Dónde está agrado? No estoy yendo yo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí atrás ¿Dónde está palgando este auto? Sí, vamos Está todo arrugado Qué bonito ¿Dónde estão? No tengo juguitos para más placer y esta es Es verdad que tengo una misión Squat wipe Yo tengo que hacer una cuestión con pistola No sé cuántas veces pegarle en la cabeza a un güey En la cabeza de la pichula Pegarle con la pistola, no dispararle Bien, la gustó Estoy ready Huele como que se gana ¿Qué chuchas suena así? Sí, ¿qué chuchas suena así? Ahí yo había aprendido a respirar Nada, pues la apagaron nomás ¡Apagalo! Bueno, se escucha muy fuerte, loco Sí Saca tu marca, zombie, por ti La isla tiene que aparecer en cinco segundos Vamos a ir la de Sumo, ¿no? Ojalá Hay gente acá Sí, considero la raza No, eh ¿Dónde hay gente? Es verdad Vamos ¿A dónde? ¿Dónde marcaste gente? Acá ¿No? Sí, con Doomstap A la isla ¿A la isla o...? Sí, igual vamos a la isla Vamos a matar a los locos Van a terminar yendo igual ahí los locos Están cerca de la isla Les están al lado de nosotros Y a mí se me ve brígido porque yo tengo dos medallones Los veo Ya no Ya no Muerto, y el otro están acá Voy a tomar la altura acá arriba ¿A quién le disparaba ahí? Yo nadie Entonces alguien te disparaba Había un escudo ahí por ese caso de... Oh, esta hueá como que baja Si, te salen dos líneas abajitos de la hueá para apuntar Trata de apuntar con esa ¿Estás conmigo o no, peleando acá? No, no estáis conmigo Qué chucho, güey, qué bote Es la que están jugando, ¿no? Uh, me está haciendo cagar Cuidado Cuidado Buena Bueno Oh, que agente Magneto ahí Oh, tío, Magneto El cucaracho, así se llama Eso, Emma Frost UAB No hay nadie cerca Eso es bailar Ahí tiene una pistola buena, Isma Tu favorita Están con los tres medallones Estoy rotísimo, güey Alguien en la isla Sí, están en la isla por esa cosa Espérate, espérate un poquito Dejo curarme Los veo, bajaron Se están pegando ahí, estoy partid Se están curando Se tiraron en un... Voy a esperar que se me cargue un poco el jetpack Antes de tirarme Están reviviendo a quien parece Uh, lo veo A ver, tengo uno Opa Uy, qué lindo Qué lindo fue ese push Nunca hay otro Cuidado Cuidado que estoy yo Yo odio a gente Verdad que yo tengo que rematar nomás Y me recupero vida sola Acá conmigo Muerto uno, batió Va subiendo Perdido No, no, tío Estoy propagando uno por ahí No, nena Me esta, chico No, no 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 Me esta No 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 Hay cualquier loot acá abajo ¿Veí a alguien? Oye, acá hay botiquín y toda la mierda Vengo ahí en Zora Este bomba va a morir por zona Sí Yo me estoy yendo por secas Acá van a tener que revivir ahí también Los veo, están ahí ¿Dónde estáis, zombie? Yo me fui Yo estoy palpito Pensé que estabas ahí en Zora Si estaba Me tiré en un cosito Como en un portal Pude buscar botiquines Uy, están aquí conmigo No hay escaleta de gente donde estáis Uy, la destruí Sí, caché Uy, gente atrás por secas Sí Te mataste Me curo Vamos, zona, vamos, zona Uy, no, me saco no Muerto, muerto Te revivo rapidito Te revivo rapidito Repito, repito Repito, revivamos, revivamos ¿Dónde estáis? Ya no sirve el boot De botarle a... Uy, ahí están Ahí están, ahí están, ahí están ¿Dónde estáis tú? Yo estoy parlando Ahí están... No, 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 sí tengo Me voy a vender el mercero Me voy a vender el mercero La batía uno Uy, está casi listo este porfa No, me remata ¿Qué chucha dispara, guano? Atrás, 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 atrás Revivéme, zombie, revivéme Gracias, mi amor No veía, guano No veía, guano Está en la cago en ese caso Calma, me recupero yo Maba, queda un poco para acá Está para cagar, guano Le he hecho cagar Ya voy Llega un solo, guano Llegan cuatro equipos ¿Lo viste? Sí, lo veo Está arriba ¿Dónde? Está solo Acá conmigo Oh, acá llegaron más Oh, maldita sea, me mataron Igual tengo una batida Está acá, está acá, cuidado Sí, sí, pero sigue un disparo brígido Están marcados ahí, zombie Está recuperando ahí Está recuperando ahí Hermano, yo estoy acá Preciéndose bueno Muerto Revivirme, 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 revivirme Estoy revivirme Están acá, están ahí No, 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 estoy revivirle Mentira No, no Hay mucha gente Hay caliente buena arriba Igual me reviví Están peleando entre ellos Igual me reviví Ahora, tígate para atrás Me voy a abrir, Marcelo Apuérate, me voy a abrir Va, llega a la zona Dale, dale, dale Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, 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 uno Abatí uno Cuidado, zombie ¿Para qué? Me mató uno, abatí uno Sí Sí, pero que estoy a un respiro Oye, esa hueá la puedes romper Si Me recupera toda la vida esta hueá Hermosa, ahora tienes de la otra hueá ¡Bien! 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 ¡Lo rompió! ¡Bien! ¡Está en atrás, no! ¿Por qué rematáis hueón? Porque me da vida ¡Listo! Cuidado, reviste Me di de espalda, ¿no? Voy a curar No ¡Surprise, motherfucker! ¡Eso! ¡Siiiino! ¡I love you, baby! Falta si te lleva. ¿Se logró? Sí, güey. ¿Estuvo brígido? ¡Ah, brígido! Sí, la voy a guardar, gracias por revivirme, güey. ¡Dos veces! Verdad, po.